Buenos días a todos, es un gusto estar aquí participando de este encuentro en el cual les voy a poder traer mi experiencia en relación al diálogo interreligioso en Puerto Alegre, Brasil. Para quienes creen que hablo muy bien en español, quiero decirles que nací en la Argentina, creo que hace 20 años vivo en Puerto Alegre, ya soy ciudadano brasileño también, con doble nacionalidad, y siento un gran placer estar compartiendo esta mañana con todos ustedes. Quiero agradecerle al Consejo de Planeamiento Estratégico, en la persona de la subsecretaria, Silvana Giudici, por haberme invitado, y a todos aquellos que trabajaron mucho para que estén presentes, los voy a citar porque se esforzaron para que estén aquí. Y gracias Gastón Eduardo Fernández Fellini, jefe de gabinete, gracias también a Vladimir Gastón Constanz Lima, gerente operativo del COPE, a Pablo Vestini, director general de la Dirección General de Enlace, del Plan Estratégico, y al doctor Alejandro Líberman, de la Fundación Libertad y Progreso. Un buenos días especiales, un shalom a mis colinas de mesa, antes citados, y vamos ya entonces directo a lo que nos interesa, que es conocer la experiencia en el campo del diálogo interreligioso. Señoras y señores, a todos, muy bienvenidos. Carmen, el secretario de los Derechos Humanos de la Ciudad, va a ser una honra contar con su presencia. Hablar hoy, en el siglo XXI, en el 2015, del diálogo interreligioso, es más simple, más sencillo, pero cuando empezamos a trabajar, y yo tengo plena certeza de que muchos de ustedes están trabajando en el diálogo hace muchos años, pues era muy complicado, muy difícil. Primero porque nadie sabía lo que era el diálogo interreligioso, y después porque existían muchos preconceptos dentro de cada una de nuestras organizaciones y dentro de cada una de nuestras religiones. Mal conseguíamos hablar entre nosotros que nos largamos a hablar con aquellos que eran diferentes a nosotros. Y esto generó un tanto de ruido dentro de las comunidades, y debemos recordar que al inicio fue muy, pero muy difícil. Cuando el Papa Juan Pablo II estaba en su agonía, yo invité al arzobispo de Porto Alegre a rezar durante un Shabbat para que juntos hagamos una plegaria por la salud de Juan Pablo II. Yo creo que más de la mitad de la comunidad pidió mi cabeza, porque había invitado a un arzobispo, que no era muy simpático con la comunidad judía, que tuvo palabras antisemitismo con la comunidad judía. Pero realmente lo que intenté explicarle a la comunidad es que si tenemos que limpar las perezas, tenemos que dialogar. No podemos simplemente estar enfrentados y quedar así por el resto de la vida. Un ejemplo claro es el Concilio Vaticano II, la declaración de nuestra etate del Concilio Vaticano II, que es un punto referencial importante que todas las religiones tienen que abordar, tienen que tratar, tienen que analizar con sus respectivos miembros. Así que bueno, hoy hablamos del grupo de diálogo interreligioso en Porto Alegre, con Virpoa, un grupo que a diferencia de otros grupos, es reconocido por ley municipal. Existe una ley municipal sancionada por el intendente Yusef Fogasa, que creó un marco legal para el grupo interreligioso. ¿Y por qué esto es importante? Porque les quiero traer este punto importante. Por lo siguiente, existen muchas personas que abrazan el diálogo interreligioso, muchas instituciones religiosas que quieren tener algún tipo de trascendencia dentro de la sociedad. y por lo tanto surgen aquí y allí, a veces hasta por cuestiones de impuestos. Cualquier uno va y abre una iglesia para pagar unos impuestos. Y hay gente que habla en nombre de la religión, pero no tiene ningún tipo de reconocimiento por parte de sus instituciones, o son personas que engañan a sus próximos con soluciones instantáneas y mágicas, especialmente en tiempos de crisis. La condición para ser un miembro del grupo de diálogo interreligioso es hacer parte de una institución reconocida. Y a partir de allí, entonces, ganamos una legitimidad. Esa legitimidad también se da por el hecho de transitar un camino juntos hace muchos años. Creo que la experiencia de más de 20 años es muy valiosa. Puerto Alegre es una capital importante dentro de Brasil. Fue fundada por azorianos y tiene una inmigración muy fuerte de italianos y también la comunidad alemana. Esto hace que haya muchas iglesias luteranas. Los luteranos son muy fuertes en el sur de Brasil, así también como los católicos. Y algo también muy interesante es la presencia de la comunidad afro-grasileira. Esto es algo diferente, que no encontramos tan fácilmente en Buenos Aires. Pero imaginen ustedes cuando la primera vez organizamos un culto interreligioso y fueron invitados los balonqueros, como nosotros lo llamamos, las personas que tocan tambor, haciendo una expresión religiosa dentro de una iglesia. Yo me quedé mirando al padre de esa iglesia y se me comenzaba a levantar los pelos porque no lo podía creer lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Pero a medida que iban pasando los minutos, se creó un espíritu de hermandad impresionante. Así también como la actuación y la participación de una monja budista en nuestro grupo, en el medio de una iglesia. O sea, cultos que eran realmente muy difíciles de verlos dentro de un lugar que no es el propio. Creo que a lo largo de todos estos años pudimos quebrar, pudimos romper esas barreras. Pude ir a rezar con la mezquita. Así como el representante islámico, el doctor Ahmad Ali, viene frecuentemente a la sinagoga. Pero hemos tenido la oportunidad de recibir grandes personalidades en nuestra ciudad. Una de esas personalidades fue el presidente de la autoridad palestina, Mascu Dabas, quien visitó con su comitivo a Corpo Alegre. Y cuando llegué a la intendencia, la comunidad palestina quedó un poco así. Bueno, a ver qué hace este hombre, un rabino en medio de nosotros. Era el único. Al principio se quedaron, sí, medio así extraños. ¿Qué hacía allí? Y con el tiempo, sí, se creó también una confraternización. Y pudimos dialogar, pudimos dialogar con Mascu Dabas. Pude expresar el deseo de la comunidad judía y la comunidad de Israel, los deseos de paz. La gente tiene mucho miedo a veces. La gente tiene mucho miedo a dialogar con el diferente y creo que tiene ese miedo porque no se conoce. Si nosotros necesitamos sentarnos en una mesa de diferentes exponentes, lo primero que tenemos que saber es quiénes somos. ¿Cómo nos vamos a sentar a dialogar con mis semejantes y yo no sé quién soy? No realizamos un proselitismo para que haya más judíos, o para que haya más budistas, o para que haya más afro-brasileros, o para que haya más luteranos, o anglicanos, o matóricos. Cada uno llega para presentar aquello que es y solo conseguimos que nos respeten cuando podemos expresarle al otro cuáles son los fundamentos que nos llevan a tal o cual práctica religiosa. Si lo vemos de afuera, es como aquella historia que pasa una persona caminando por la calle, ve una ventana abierta y ve que la persona se mueve en forma de ella loca. Y dice, está loco. Pero cuando entra al edificio y entra a aquella sala, escucha la música, entonces todo aquello que parecía una locura tiene sentido. Muchos de nuestros cultos, para aquellos que no son de nuestra religión, son como esta historia, pueden parecer algo muy, muy diferente y algo muy difícil de entender. Pero cuando entramos y profundizamos, nos damos cuenta que existe un sentido. Todos nosotros tenemos realmente un único creador. Y en la humanidad tenemos un Adán y una Eva. ¿Por qué Dios no creó más de un hombre y más de una mujer en el inicio? Para que ninguno de los hombres que vengan después puedan decir mi padre y mi madre fueron mejores que los tuyos. Entonces nuestro origen es el mismo. Para mí es Abraham y para el doctor Omar Abude es Ibrahim. Pero estamos hablando de la misma persona. Y estamos hablando de Moshe y estamos hablando de Musa. Estamos hablando de Mahomet y estamos hablando de Mahoma. ¿Cómo lo digamos? ¿Cómo lo pronunciemos? ¿Cómo lo entendamos? ¿Y cuál es la importancia que recobra para cada uno de nosotros? Esa será la diferencia entre avanzar en una religión u otra. Lo cierto es que porque mi prójimo piense diferente no quiere decir que lo que yo pienso es mejor. Y partimos de aquella base. Una religión no es mejor que la otra. Debemos convivir en paz, en armonía y en tranquilidad. Quiero presentarles un video porque una imagen vale más de mil palabras. Esto me lo enseñó Guillermo Lázaro, el director del ICER. Cuando vos ves una imagen podés entender mejor lo que estamos haciendo. Este es un video que preparé hace algunos años atrás. Y tiene todo sentido para que puedan entender un poquito mejor el diálogo. Vamos a verlo y después retomo la palabra. El video es de 2006. Hay algunos datos que debemos actualizar. La señora Alfa Cabo de Bono no es parte del coordinador del grupo. En este momento soy yo. Y algunos miembros han cambiado. Pero han podido tener una pañada de lo que hemos realizado. Quiero traerles un poquito en qué estamos trabajando hoy en día. Y voy a empezar del final para adelante ya que esto contó un poco de la historia. En estos momentos estamos trabajando el año 2016. Va a ser el año de las Olimpíadas en Brasil. Y si bien la ciudad sede es Río de Janeiro, la antorcha olímpica va a pasar por todas las ciudades. Existe una petición del grupo de diálogo interreligioso para poder cargar la antorcha olímpica durante algunos metros o algunos kilómetros. Sucedió algo muy interesante. En Puerto Alegre hay siempre maratonas y pruebas rústicas, pruebas de corrida. El doctor Ahmad Ali es un maratonista. Yo también corro. Y en una de las corridas le dije a Ahmad, vamos a correr con nuestra vestimenta típica. Y corrimos 10 kilómetros uno de un lado y el otro. Llevando un mensaje, más allá de lo deportivo, un mensaje religioso para toda esa gente que son cientos de personas que van acompañando un evento deportivo. Entonces, trabajamos, estamos trabajando en la cuestión olímpica. Durante la Copa del Mundo, durante el Mundial de Fútbol del año pasado. Ustedes saben que en los eventos deportivos regidos por la FIFA, la religión queda un poco de lado. Teníamos la idea de hacer este paseo interreligioso antes de los Juegos Mundial. Imaginen ustedes la repercusión que tendría eso. Pero bueno, fue imposible estar dentro del estadio. Con mucho trabajo conseguimos estar en la FanFest, que también reunió a millares de personas en Puerto Alegre. Fue muy lindo porque cada representante religioso tiene un origen diferente. Entonces, cada uno en su idioma y según su tradición pudo llevar una bendición a los millares de hinchas que llegaron para acompañar el Mundial de Fútbol. Bueno, campañas de donaciones. Nosotros las llamamos campañas de CEDACA, campañas de justicia social. Cada año lo destinamos a una entidad religiosa diferente. Este año donamos todo lo recaudado al arquidiocesis de Puerto Alegre. El arzobispo don Jaime Spengler recibió a nuestros alumnos, a los alumnos de la sinagoga que llevaron los abrigos y todo aquello que juntamos. Fue una experiencia maravillosa. Pasamos una tarde en la diocesis. El arzobispo nos llevó a conocer esta casa centenaria de nuestra ciudad. Y demostramos más una vez que con hechos y no con palabras construimos el diálogo. Una experiencia interesante, no sé si sucede aquí en Argentina. Muchas veces las cosas acontecen después de grandes hechos. Tuvimos en Puerto Alegre un vuelo de la compañía aérea TAM que despegó con destino a San Pablo. Lamentablemente todos los ocupantes de ese avión fallecieron. El avión no consiguió frenar y se estrelló. Imaginen ustedes un Boeing 737. Sí, había más de 200 personas al bordo. Y por lo tanto, desde la Infraero, desde el Ente Nacional Aéreo Brasileiro, nos convocaron para tornarnos asesores espirituales en casos de emergencia. Ojalá que no tengamos que ser accionados. Pero no simplemente en caso de tragedia somos accionados, sino también, no sé, llega un pasajero de cualquier parte del mundo, está perdido, no tiene el idioma, necesita a alguien de su origen. Entonces, saben a quién recurrir. Algo similar pasa también con defensa civil. Somos también asesores, el grupo oficialmente es asesor de los organismos de defensa civil del Estado. Aquí ya estamos hablando a nivel estadual, no solo a nivel Porto Alegre. Entonces, cuando hay tragedia, lamentablemente, inundaciones también hay en Brasil, en Rio Grande do Sul. En fin, todo tipo de tragedia que pueda acontecer, el grupo se moviliza y está a disposición de defensa civil. Otras historias interesantes. El día 31 de diciembre pasado, escribimos y fue publicado en el diario Cero Hora, que es el principal diario de circulación del Estado, también de Gran del Sur. En el sur, escribimos a cuatro manos con el arzobispo Porto Alegre, un editorial con deseos de propiedad, condenando la corrupción, que no es única en Argentina, pasa también en otros lugares del mundo. Brasil, lamentablemente, no escapa. Entonces, llevamos un mensaje ético, moral, para toda la población, para aquel que agarra un diario sentado en la playa, un día 31 de diciembre, que se puede reflexionar un poco mejor y tener un poco más de tiempo para pensar sobre el año. En el año 2012, el grupo de diálogo interreligioso recibió la distinción, el profeo de Cámara Municipal de Porto Alegre, que ha conferido a personas físicas o jurídicas que en un periodo mínimo de cinco años se destacaron públicamente en la contribución para el desarrollo social, económico o humano de la ciudad por sus acciones en cualquier área del conocimiento. Así que, bueno, eso lo hemos recibido, fue una distinción muy importante para todos nosotros, porque ustedes saben que el trabajo es duro y no siempre es reconocido, y entonces haber sido reconocidos por la máxima casa democrática fue una alegría muy grande. Participamos en programas de radio y televisión, es algo muy común, muchas veces los periodistas para levantar el rating les gusta sentar especialmente un árabe judío, y siempre cuando recrudece el conflicto en el Oriente Medio somos invitados. Lo que siempre hacemos con mi colega árabe es no importar el conflicto, eso es lo primero, no caer en las armadillas de pelearnos públicamente, porque no resuelve absolutamente nada. Entonces, aceptamos las invitaciones, pero vamos con mucho cuidado, cada uno presenta sus puntos de vista, pero siempre con mucho respeto. A propósito de la palabra respeto, generalmente cuando se habla de diálogo interreligioso, la gente habla de tolerancia, nos juntamos para demostrar que somos tolerantes. A lo largo de estos 20 años aprendí que, y aprendimos, que no debemos usar la palabra tolerancia, la palabra tolerancia tiene una implicancia completamente negativa. Si, vos estás conmigo y yo te tolero, te soporto, te aguanto, pero estamos juntos. Entonces, cambiamos la palabra tolerancia por la palabra respeto. Si estamos juntos es porque nos respetamos, no porque nos toleramos. Si, cuando se habla de tolerancia, piensen dos veces, porque trae toda una connotación negativa. Intentemos respetarnos y no tolerarnos. La tolerancia es corta. En el video les presentaba un site para encontrar la carta de principios. Yo les he traído un folder con la carta de principios, escrita tanto en portugués, español e inglés. Digamos que el grupo tuvo que madurar más rápido que la cuenta porque vinieron a Porto Alegre muchos eventos internacionales. El Fórum Mundial Social trajo al mundo, a Porto Alegre, un Fórum de las Izquierdas, pero vino el mundo a Porto Alegre y nosotros estamos más allá de ideologías, las presentamos como religiosos, y lo que hicimos mostrar es el mundo que vino a Porto Alegre, nuestra carta de principios, que fue sentada, fue elaborada y fue realizada en términos muy moderados. Esto fue escrito hace muchos años y si ustedes lo leen es completamente contemporáneo. Tenemos la ley municipal, como les dijimos antes, 10.372 del 25 de enero de 2008, que fue sancionada por el intendente. El cuerpo de la ley es muy chiquito, dice lo siguiente, el intendente municipal de Porto Alegre hace saber a la Cámara Municipal que aprobó y sancionó la siguiente ley. Queda reconocido el grupo de diálogo interreligioso de Porto Alegre, constituido de diferentes religiones, como entidades cuya finalidad es prestar asistencia espiritual y litúrgica celebrativa en eventos oficiales y no oficiales del municipio de Porto Alegre. El grupo de diálogo interreligioso no tendrá cualquier vínculo jurídico, religioso o de cualquier especie con entidades públicas o privadas. Tercer punto, tercer artículo, el grupo interreligioso podrá ser invitado por órdenes públicos y privados para cumplir sus finalidades sin cualquier remuneración o compensación a cualquier título. Cuarto, esta ley entra en vigor en la fecha de su publicación. Josefo Gaza, prefecto municipal de Porto Alegre, 25 de enero de 2008, y también otras autoridades que referendaron esta ley. Como les dije, hay mucha gente que le gusta meterse y dice que está en el diálogo interreligioso sin ningún tipo de seriedad por atrás. Lo que nosotros queremos hacer aquí es llevar un mensaje que tenga fundamentos. Engaños pasan en todas partes. Les voy a traer un ejemplo. Me vinieron a hacer un reportaje a la sinagoga. Querían que mostrara y comentara sobre el talit, el manto sagrado que usamos los judíos. Digo un reportaje sobre el talit. En los pocos días me llama la coordinadora, la que era coordinadora del grupo interreligioso, me dice, Señor, yo te vi en uno de esos canales de las iglesias, vos hablás, haces el reportaje, cuando vos terminás de fundamentar la importancia que tiene el talit, el pastor sale y vende el talit, ofrece el talit con un 0800. Entonces, llamé a la periodista y le dije, mira, sacá el reportaje y la envía porque me viniste a entrevistar por una cosa y me estás usando. Mostrar la seriedad que tiene un artículo, un símbolo judío para ellos venderlo a sus alentos. En fin, pasan esas cosas. Otras historias lindas a lo largo de todos estos años. El Padre Roberto Paz está visitando los hospitales de Puerto Alegre y obviamente cuando vos entrás a un cuarto y más de una cama a veces, el Padre, sí, habló con su fiel, sí, con la persona católica, pero hablado bien judío, ahí el Padre me transmitió, mira, tenés un, como nos lo decimos, un patricio tuyo, anda y anda a visitarlo que te espera, quiere la visita de un rabino estuve en el hospital, lo visité, llegué gracias al Padre porque si no, jamás hubiese llegado allí. Esta persona se curó, empezó a participar de la comunidad, era una persona completamente alejada de todo lo que era judaísmo y todo eso se hizo posible gracias a la intervención de un colega mío de espiritualidad. Podemos pasar, les quiero contar algo también importante, les decía antes que una imagen vale más que mil palabras, lo que no se ve no existe, esto nos lo contó Guillermo Lázaro, el director de LISEN, nos dijo lo que no se ve no existe, nosotros podemos estar hoy aquí sentados con una finalidad muy noble, si no sale una fotografía de aquí adentro, los únicos que van a saber son ustedes, si no se ve y si esto nos trasciende, va a ser muy bueno para nosotros, pero no vamos a poder transmitir la importancia que tiene este encuentro. Yo soy un poco el padre de este blog y tengo mucho orgullo de él, se llama Blog y las Religiones, es el blog de las religiones, está postado dentro del principal diario de Puerto Alegre a la cero hora y transmitimos aquí todas las noticias que ustedes recién vieron, noticiaba aquí del encuentro que tenemos ahora en Buenos Aires, una vez que vuelva vamos a postar la fotografía de este encuentro y de cada uno de los representantes, lo que no se ve no existe, piensen en eso, si al principio suena medio raro lo que se ve no existe, pero hoy lo que vos ves en la tele es todo lo que pasa en la vida real, todo, vos tenés todo, tenés desde espiritualidad hasta sexo, tenés discusiones, tenés peleas, todo, entonces si vos no lo ves es porque no existe, yo creo que tenemos que potencializar lo que nosotros hacemos y sin querer sin querer ser validoso como se dice en portugués, validoso, gracias, nosotros tenemos que mostrar que esto es posible, que sucede y lo tenemos que multiplicar, tenemos que multiplicar lo que sucede aquí, lo que sucede en Porto Alegre, si estamos sentados y somos diferentes y podemos estar sentados, entonces tiene que haber mucha gente porque en la calle este mismo modelo no se puede replicar. Otra historia interesante porque la vida en estos 20 años, miren, 20 años ya de diálogo, a cada mes estoy sentado con esta gente, hace 20 años una vez por mes estoy sentado con esta gente trabajando. importante. Entonces, fuimos al Estadio Internacional que es el otro estadio que existe en Porto Alegre y nuevamente íbamos a pasear con una pancarta por la paz, tuvimos la delicadeza y cuidado de no llevar esta pancarta que estaba con los colores azules y blancos y negros que es justo los colores del gremio, en fin, no vamos a entrar a la casa con los colores que son del rival, entonces la Secretaría de Derechos Humanos nos preparó un cartel porque ellos también estaban apoyando esta iniciativa pero en los eventos deportivos hay horarios y si vos no entras en el horario pasó tu turno y hay 1500 cosas más en la programación hasta que empieza el partido. Llegó el momento que estábamos los religiosos no estaba la pancarta, cada uno de vosotros estaba vestido, yo estaba con el talit, Ahmad Ali estaba con la kefi, los padres estaban con sus sus barras, etcétera y no estaba el cartel, yo les dije caballeros y amigos démonos las manos y empecemos a caminar. Fue una emoción tan grande sin absolutamente nada, 5, 6, 7 religiosos agarrados de la mano recorriendo el estadio recibiendo el reconocimiento de una tribuna que muchas veces esa tribuna salen muy bien en el campo de la psicología el comportamiento en masa a veces transforma a algunos y los deja medio sobresaltados. Que ese comportamiento en masa haya sido favorable en nuestra presencia y haya recibido el reconocimiento es algo que conmueve. Conmueve porque las personas entienden el mensaje absolutamente sin ninguna palabra. No tiene que estar escrito paz, no tiene que estar escrito demandada, no tiene que estar escrito respeto, simplemente ocho, nueve religiosos agarrados de la mano recorriendo un estadio ya estábamos transmitiendo un mensaje. Cuando nos sentamos para dar una conferencia antes de hablar el solo hecho de ser tan diferentes ya llama la atención. Fíjense lo interesante cuando vamos a los colegios ahora una de las últimas charlas que di el rector el director agarró uno de los alumnos de la mano le dijo cuando estaba saliendo a las escaleras le dijo ¿alguna vez viste un judío? Y el chico le dijo no, nunca bueno, te presento a mí al avión una vez en una universidad y ya estamos hablando del foro universitario en las afueras de Puerto Alegre donde no hay comunidad judía un alumno en la ronda final de preguntas levantó la mano y dijo me preguntó ¿dónde ustedes se esconden? ¿dónde se esconden los judíos? Bueno, la vida había visto un judío judío es apenas el que aparece en la televisión en los noticieros cuando hay alguna noticia de Israel y que generalmente aparece en los ortodoxos ¿sí? el judío el estereótipo que creó la prensa ¿sí? el judío vestido de negro ortodoxo etcétera entonces el hecho de poder ir a instituciones educativas sentar dialogar poder escuchar poder que nos pregunten es fantástico creo que lo mejor lo más trascendente y ese contacto boca a boca que tenemos especialmente con los más jóvenes es por ahí que vamos y trabajamos mucho en la cuestión educativa ya paré finalizando ¿qué más quiero contarles? quiero decirles que estamos también trabajando y ya vamos por la quinta edición algo muy lindo y creo que esto ustedes también lo hacen aquí en Buenos Aires empezamos a hacer los conciertos interreligiosos uno en cada semestre vamos a alguna iglesia o a algún templo o a alguna de nuestras instituciones y realizamos un concierto interreligioso cada religión trae dos músicas cantadas en sus lenguas dos músicas típicas y eso ahí también contribuye mucho al desarrollo del diálogo porque podemos llegar a un público completamente diferente que es el público que a veces visita ahora la próxima estamos planeando en una plaza pública y hacer un concierto interreligioso organizamos también durante el mundial que tuvimos muchos turistas el concierto interreligioso es algo que está funcionando muy bien y algo que también comenzamos en los últimos años que hicimos en el mercado público que es un espacio donde pasan cientos de personas por día hicimos una exposición interreligiosa de tres días cada religión monta una barraca con sus productos típicos con sus símbolos siempre una persona está de turno y puede cualquiera puede llegar y preguntar y recibir una orientación una explicación entonces el tema de la exposición interreligiosa la última la hicimos en la Pontificia Universidad Católica Mapuki donde terminamos con un concierto interreligioso y algo que también hacemos y que también es muy lindo trabajamos con grupos que egresan de las facultades que realizamos cultos interreligiosos la última que hicimos fue en la igreja de las dores recibió un llamado telefónico de una alumna me dice nos estamos recibiendo en el curso de medicina queremos una bendición interreligiosa y dije con mucho gusto estaremos allí movilizamos al coro espírita los espíritas tienen un coro lo movilizamos fuimos todos los religiosos bueno fijamos una noche era un jueves a la noche la iglesia a las dores queda en el centro de la ciudad llovía era una cosa así terrible hacía frío yo dije no va a haber nadie cuando abrí la puerta de la iglesia la iglesia estaba llena había más de 300 personas eran 67 chicos que se estaban recibiendo de médicos y recibieron un mensaje de cada una de las religiones y cuando nosotros hacemos este tipo de culto intentamos focar y transmitir un mensaje relacionado a la especialidad de los alumnos entonces hablamos sobre religiosidad y medicina en un mensaje breve y hablamos mucho de moral y de ética lo que se espera de un médico en relación a sus pacientes que respeten también la religión etc y siempre nuestros cultos terminan con la bendición arónica es ya una marca registrada a cualquier lugar que vamos una vez que terminamos nuestra participación lo cerramos con la bendición arónica algunos de los padres o pastores la dicen en portugués yo la digo en hebraico y después el líder musulmán también hace alguna reza en álbum esto es un poco la trayectoria del camino lo que estamos haciendo lo que estamos trabajando y es interesante rescatar una frase y con esto termino el grupo de diálogo interreligioso se tornó un patrimonio espiritual de la ciudad y eso es importantísimo es un patrimonio espiritual de la ciudad estamos más allá de ideologías políticas estamos más allá del gobierno de turno los gobiernos pasan el grupo de diálogo interreligioso permanece obviamente que tenemos muy buen trato y muy buena relación con todas las autoridades tanto a nivel municipal como estadual nacional pero es un patrimonio espiritual de la ciudad a servicio o en servicio de la comunidad y creo que es por eso que estamos trascendiendo en todos estos años es por eso que cada vez más la población nos busca vamos ganando los pocos nuestros espacios la gente va entendiendo el mensaje el último shopping center que se inauguró en Porto Alegre tiene un espacio interreligioso la revitalización del puerto de Porto Alegre el tema que ayer abordó el prefecto el intendente va a tener también un espacio interreligioso el aeropuerto como ustedes vieron que costré no tiene una capilla tiene un espacio interreligioso y eso hace que la persona entre y se sienta bien bien abolutada porque no es que está entrando un espacio ajeno está entrando en un espacio donde también encuentra su religiosidad y donde también se siente contemplada quiero agradecer una vez más al COPE en la persona de Silvana Giudici por esta invitación y más una vez muchas gracias por vuestra presencia Aplausos